¿Se puede saber dónde están? Llevo aquí un rato. ¿Qué haces, Hayat? ¿Por qué te torturas así? Te comportas como una idiota. Ahí vienen. Ha cerrado la puerta, pero solo he oído una. Esa no ha venido. ¿Cómo has podido meterte en esto? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Me habla a mí? ¿Me ha visto? ¿Sabe que estoy aquí? ¿Por qué? Anda, sal de ahí, gatita. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás solo? Yo he preguntado antes. Querías espiarme, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Y qué hacías? Mi pendiente. Lo perdí. Estaba buscándolo y has entrado. No he querido decirte nada cuando has entrado porque no... No quería que pensaras que estaba espiándote. ¿Y has encontrado el pendiente? Deberías haberte mirado. Ay, qué cabeza tengo. Sí, solo piensas tonterías. Acabarás enfadándome. Parece que ese es el único objetivo que tienes. Y haces lo imposible por conseguir que me enfade. No, no es verdad. Yo no hago nada a propósito. Te escondiste porque estás celosa de Hazard. Supongamos que sí. ¿Debo estar celosa? ¿Hay algún motivo? Lo digo como una hipótesis. Estás celosa. No te fías de mí. Crees que soy como tú y no lo soy. ¿Cómo dices? Piénsalo un poco. Entra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!